Y si bien, como decían bien, la ansiedad conforma, o hay varios problemas que tienen que ver con la ansiedad, que forman un grupo, que son los trastornos de ansiedad, hay varios tipos distintos que tienen como punto en común la ansiedad, pero que no siempre se manifiesta de la misma manera o en las mismas situaciones. Uno es el que decía bien Carla, que es uno que está como bastante en boga y lo nombramos todos, que son los ataques de pánico, que en realidad hacemos una disquisición, ataques de pánico no es una enfermedad en sí, es algo que le puede suceder a la persona, pero a lo mejor puede tener un ataque de pánico aislado, me están por llevar al quirófano y tengo un ataque de pánico, que ahora vamos a ver más o menos cómo es, y nunca más tuve otro, no me preocupa, y eso terminó ahí, y no por eso tengo una enfermedad, que la enfermedad se llama trastorno de pánico. Para tener esta enfermedad necesito tener ataques de pánico, varios, y después tener cierta preocupación porque me vuelvo a agarrar otro ataque, o estar muy preocupado por las consecuencias que ese ataque puede tener. Pero bien, ¿qué es entonces el ataque de pánico? Es una sensación muy física, donde uno pasa de estar en un estado normal o con una ansiedad leve a estar muy mal, muy ansioso. Puede ser que también te empiece a tembrar el cuerpo, te pones con mucha ansiedad, mucho miedo, una sensación malestar muy grande en muy poco tiempo. En 10 minutos vos pasas de estar bien a estar mal, mal. Ah, eso del lapso también, ¿tiene un tiempo? Claro, si vos decís, bueno, bueno, yo me voy poniendo ansioso, esto dura días, no, eso no es un ataque de pánico, el ataque de pánico justamente es lo que intentamos representar con la palabra ataque, es uno está más o menos bien y de repente en situaciones donde otros estarían tranquilos, porque si a cada hora entra un señor encapuchado con armas de fuego, los tres probablemente tengamos, pero eso tiene cierta justificación porque hay un miedo justificado, pero en otras situaciones, vamos todos andando en un colectivo y de repente uno de nosotros empieza a sentir estas sensaciones, ahí es un ataque de pánico. Lo que vos decís es cierto, es muy físico el ataque de pánico, uno siente que el corazón se le va a salir o taquicardia, empieza a respirar más rápido, se le cierra la garganta, le duele el estómago, puede tener ganas de ir al baño, suda, le dan escalofríos, siente hormigueos y sobre todo se empieza a acompañar de una sensación de como que uno que está perdiendo el control de la situación, puede a veces sentir como que las cosas alrededor son medio raras, puede sentir que va a volverse loco y puede sentir que se va a morir, es bastante catastrófico cuando uno tuvo un ataque de pánico, si uno está haciendo memoria, che, ¿habrá así un ataque de pánico? Es probable que no, porque cuando uno tiene un ataque de pánico realmente se acuerda y lo tiene bien claro. Y la persona que por ahí nos acompaña, ¿cómo puede ayudar en ese momento? ¿O hay que dejarlo tranquila la persona? No, está muy bien, sí, la persona tiene que, a ver, primero tenemos que tratar de estar informados si tenemos cerca una persona que tiene este tipo de trastornos o si uno mismo lo padece, estar informado ayuda mucho y estar en tratamiento también, ya vamos a avanzar ese punto. Pero generalmente hay que tratar de tranquilizar a la persona y muchas veces, como estos cuadros son muy difíciles de distinguir de un cuadro clínico, sobre todo cuando vienen las primeras veces, generalmente terminan en una guardia de algún lado, y ahí hay que estar acompañando y estar muy cerca porque es común que nosotros los médicos cometamos un error de, bueno, como esto se puede parecer en algún punto, algún problema cardíaco, le hacemos un electro, le hacemos un laboratorio para ver que esté todo bien y le decimos, no, usted no tiene nada. Claro, claro. Y ahí al tipo lo terminaste, si ya venía mal, lo terminaste de hundir. Claro. ¿Sí? Porque el tipo no puede procesar eso. No, no, le decimos, ¿cómo no tengo nada? Claro. Y esto que el corazón me va a mil, que no puedo respirar, ¿no es nada? Claro. No, 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 usted no tiene nada. Bueno, no tiene nada del punto de vista cardiovascular o respiratorio, lo que tiene es un problema que tiene su asiento en su psiquis y realmente es un problema y a veces puede ser más difícil o más dañino que un problema que le hubiesen encontrado cardiovascular. Seguro. ¿Sí? Entonces, acompañarlo, decirle, mira, sí, esto es algo, esto puede tener una solución, informémonos, vamos a ver a algún profesional o a tu médico de cabecera, como vieron que hay, es tan, tan frecuente, por ahí no todos tienen acceso a un profesional de salud mental, pero sí a un médico de atención primaria que tiene que tener por lo menos las primeras herramientas para encauzar esto. ¿Puede surgir en cualquier edad o hay un target de edad que siempre pasa por ahí? Sí, puede surgir en cualquier edad. Los trastornos de ansia en general se suelen desencadenar más bien temprano, ¿sí? Pero puede desencadenarse en cualquier momento y tienen una cierta frecuencia más desfavorable porque son más las mujeres que lo padecen. Ah, mirá. ¿Sí? Tiene una leve tendencia más al sexo femenino. Bueno, y si yo me estoy dando cuenta que tengo un ataque de ansiedad, ¿qué tengo que hacer? ¿Porque es simplemente ir al hospital a una guardia o no? Depende si es el primero, si ya conocés, si sabés la condición que tenés o no, las medidas van a ser distintas. En el primero te vas a asustar muchísimo y es muy probable y sería bueno que vayas a una guardia porque lo primero que hay que hacer es descartar que no haya nada físico. Ah, bien, bien. Tampoco quedarse tranquilo y decir, ah, no, esto es nada que ver, yo me quedo tranquilo, voy a ser de la cabeza. No, bueno, sobre todo las primeras veces tú no concurrir está muy bien. Pero está bueno lo que decís de esto, que te das cuenta con los síntomas que tenés que estás sufriendo un ataque de pánico, ¿no? No es que cualquier cosa es un dolor de cabeza, viste, que la gente por ahí lo exagera y ya piensa que... Claro, vos podés estar también muy angustiado y eso no necesariamente es un ataque de pánico. Un ataque de pánico, vos estabas bien o relativamente bien y algo explotó, digamos. Es muy contundente, en 10 minutos está muy mal. ¿Esto va a ir a mano con el estrés también? Claro. Este trastorno, así como los otros, de trastornos de ansiedad, tienen un componente genético porque se ven más frecuentemente asociados en familiares, ¿sí? Donde hay un familiar o dos que tienen este trastorno, es frecuente encontrar algún otro. Y también un componente que tiene que ver con el estrés, ¿sí? En situaciones de estrés, mientras más estrés nos sometemos, más de nosotros va a tener algún síntoma relacionado con la ansiedad. Claro, claro. ¿Sí? Bueno, ¿y qué otros hay? Porque hablábamos del pánico. Ahora, ¿qué otros hay? Bien, el pánico es uno de ellos, otro de ellos también muy frecuente, pero a lo mejor no suena tanto el nombre, es el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Sí? No suena tanto el nombre, pero la descripción a lo mejor no va a sonar tan rara. Es cuando alguien tiene excesivas preocupaciones por muchos temas a la vez, que está preocupado, que el trabajo no sé qué cosa, que los chicos no sé qué, que la mujer, el auto, y no es que puede manejar eso y conducir su... ¿Y esto incluye también a la gente, no sé, toda cosa pequeña también le hace un problema? Claro, porque se preocupa excesivamente. Ahí está donde vos decís, bueno, es pequeño y se preocupa demasiado, pero además esa preocupación es tanta que le impide hacer algo productivo para solucionar eso, sino que queda en la preocupación. Y esa preocupación empieza a perturbar el sueño, a hacer que uno se sienta fatigado, a ponerlo irritable, a hacer que no se pueda concentrar o que se te metan las preocupaciones como cuando estás tratando de concentrarte en otra cosa. ¿Sí? Esa es otra que es también muy, muy... Hasta te puede llevar a la depresión eso, ¿no? Estás dando... Estás muy afilado. Estoy afiladísimo. Muchos trastornos de ansiedad no están solos y vienen con otros trastornos. La depresión es uno de los trastornos que más frecuentemente se asocian a los trastornos de ansiedad. Y lo que vemos nosotros y lo que está bastante demostrado es que cuadros de ansiedad que se sostienen en el tiempo, ¿sí? Por una razón de estar mucho tiempo en una situación fea, empieza también a haber problemas con el estado de ánimo. Claro. O sea que no es infrecuente encontrar esa asociación, muy frecuente. Esto, digamos, para tratarlo sí o sí es con un especialista. O en casa... No sí o sí con un especialista, porque te digo que si tenemos que atender los especialistas que somos, a los 50.000 chubutenses que pueden llegar a tener este trastorno, no se va a sobrepasar. En una primera instancia también se puede consultar al... Bien, el último, porque hace poco con la nueva clasificación se sacaron un par y quedaron unos menos, es la fobia, o son las fobias, porque hay dos fobias que son un poco distintas. Muy resumidamente, la fobia social es cuando tenemos miedo de hacer cosas en público, nos da mucha vergüenza hacer cosas en público, no tiene que ser estar ante un auditorio o salir a un escenario. Puede ser hablar ante cinco o seis personas, hablar en un grupo, comer, firmar. Bueno, ese tipo de cosas, si llegan a interferir un poco en nuestra vida cotidiana, también deben tratarse. Y la otra son las más conocidas, las fobias específicas. Fobias a situaciones, a objetos, animales, lo que quieras, cualquier objeto, situación, animal, que uno imagina hay una fobia para eso. Polillas, por ejemplo. Polillas, hay gente, pero eso ya es como un poco más grave. Es más grave. La fobia a la polilla. Pero a la polilla, a las arañas, a las agujas, a la sangre, a la oscuridad, a los espacios abiertos, a los espacios cerrados, hay prácticamente una fobia para cada uno. Y la fobia consiste en que es un miedo irracional, excesivo. Uno le puede tener un miedo a una araña, o una tarántula, o algo que lo pueda picar y hacerle daño. Puede llegar a ser un miedo que no es tan irracional. Pero uno puede responder con miedo a una foto de una araña, y ya ahí el miedo es totalmente irracional. O sea, imaginar que pueda aparecer entre las sábanas. O imaginársela. Y está respirando porque por ahí viene la araña. Y tiene que ser algo que nos interfiera en nuestra vida cotidiana. Si yo tuviese una fobia a los elefantes blancos, y vivo acá entre lejos y no me cruzo a ninguno, y la verdad que la vida no me la modifica, no es una fobia, no vayan a tratársela, no hace falta. Salvo que se vayan a vivir a África y tengan la posibilidad de encontrarse con alguno. Si no, no hay problema. Bien, bien, bien. Bueno, un pantallazo sobre todo esto. En resumen, me tengo que hacer tratar por las polillas. Sí, sí, sí. Está esperando la ambulancia, digo, lo chalisco, él lo va a llevar de paseo. Sí, sí, es una cosa que... No, no estoy casi como la foto, pero te digo que empezamos a hablar de polillas y dijimos... Bueno, es tratable, ya sabes. Ya sabes que tal, y usted que está en su casa también. Claro. Y tiene alguna fobia, también es tratable. Bueno, ¿tengas alguna actividad que querías difundir? Ah, sí, muy bien. Tenemos una actividad de la Asociación de Psiquiatras del Chubut, el próximo sábado, el próximo sábado no, el 14 de octubre, no es el próximo sábado, de 9 a 17, es una actividad para profesionales de la salud, viene gente muy importante de INECO, del Instituto del Dr. Manes, viene el Dr. Marcelo Zetkovich, la Dra. Cardona, la Dra. Seré, a hablarnos de trastorno bipolar, una actualización bastante importante, y sobre intervenciones tempranas en psicosis. Ah, muy bien. Así que va a estar muy bueno, cualquiera que quiera recibir información, nos manda un mail a apchubut arroba gmail punto com, y ahí estamos conectándonos. Bien, apchubut arroba gmail punto com. Sí, todo junto, apchubut, todo junto, arroba gmail punto com, y ahí nos contactamos para inscribirnos, hay muy poco lugar, porque lo que queremos es aprovechar a estos profesionales y tener un contacto bien importante y cercano con ellos, así que rápido. Cupo limitado, así que apurarse. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.